Hay un juego nuevo. ¿Puedes contar la historia? Llamas a tu mujer. Oye, falta tu mujer, falta tu flaca, ¿está eso? Un momento. Un momento, un momento. Oye, perdón, él le ha dicho, habla tu flaca, pasa tu mujer, ¿y tú te callas la boca? No. Ella es tu mujer y tu flaca... ¡Childe! Puta, perdóname, me cagaste, ¿eh? Te cagué, no importa. ¡Fuck you! Dale agua. ¿Quién? ¿Quién significa eso? No le vas a dar agua. Está bien, está bien, está bien. El juego se llama Yo Nunca. Yo Nunca me he encerrado con tres chicas a la vez, Alfredo Benavides. Sí, Yo Nunca. ¿Nunca? Nunca, ¿no? O sea, es afirmativo. Claro, Yo Nunca me he encerrado con tres mujeres. ¿Es afirmativo o negativo? Es afirmativo porque nunca se ha encerrado. Es que me voy a preguntar esa vez. Es latito. No, o sea... Coqui, Yo Nunca he tenido relaciones con un hombre. ¿Afirmativo o negativo? Negativo. ¿Negativo? Sí, 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 sí. O sea, ¿se has tenido? Negativo significa afirmativo. No, afirmativo, entonces. O sea, ¿tú nunca has tenido relación con un hombre? No, no. ¿Alguien puede, con fundamentos, negar esa respuesta? ¿Alguien me conoce un marido o algo? No. Y me tomo y me tomo y puta, yo no tengo miedo. Salud por eso. Salud. Salud por los mentirosos. Para Jean Paul Estrada, o sea, yo Nunca he estado con Marisol Aguirre. Marisol, disculpa, es parte de nuestro pasado, pero es negativo. O sea, entonces, si has estado con Marisol Aguirre. ¿No estamos conversando? ¿Qué problema? ¿Qué? Salud por los ceviche. No me caso, no me caso, si se mete tu mamá. No me caso, no me caso. De aquí a la base de la boca. Se perdieron una vez, oye, ¿qué pensaba? Lo están chapando. A mí no me interesa, suponemos de ellos, si se quedan de mierda. Es ahí. No, déjalo que coma porque está mal. No. No, no te la lleves. Tú cállate. No, ya. A ver. Shirley. Shirley, su trago primero. Espérate, vamos a hacer... Shirley, yo Nunca he atrasado a una amiga. Yo Nunca he atrasado a una amiga. Dando a entender que tú, sin caso, le has quitado la pareja. Jamás. Jamás, es positivo. Medio forma. Positivo. Afirmativo. No hay, no hay. ¿Qué? Ya voy. No, 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 no. Estoy con miedo y ya te puedo comer. ¿Qué pasa, carajo? Ya, carajo. Ya. A ver. Renato. Yo Nunca he fumado marihuana. Usta, chupa, chupa, chupa. Positivo. Nunca he fumado marihuana. Yo Nunca... Sí. He tenido nada con Adriana Quevedo. Nunca he tenido nada con Adriana Quevedo. Mira, este secreto que tienes conmigo. Esta pregunta es para Alfredo de la vida. Nadie lo sabrá. Escucha, escucha, de amor. Este secreto que tienes conmigo. Para ti. Por los sabores. Yo Nunca he hablado bien de Magani. Ella Nunca ha hablado bien de mí, que es otra cosa. Perdón, la pregunta es para ti. Yo Nunca he hablado bien de Magani. Pero Nunca lo he hablado mal. Claro. O sea, no he hablado. No he hablado. Negativo. Pero apenas la conozco, va a salir bien mal de ella. Esto se va a poner fuerte acá. A ver. Ya avanza. A ver. Yanina. Yo Nunca he chapado con relato. No, conozco ese tiempo, pero ¿cómo es la...? O sea, si lo besaste, antes de ayer, ayer o hace horas. Negativo, si lo has chapado. O sea, tú Nunca has chapado con relato. O hace meses, o hace años. Afirmativo. Afirmativo, Nunca has chapado con él. Quitada. Nunca has chapado con él. ¿Nunca? Y la verdad. Él me había contado otra cosa. Uy, no he contado nada. A mí me había contado ayer. Oye, ¿sabes qué? A mí me iban al shopping center esta mierda. Si lo chapaste o no, lo chapé, pues, a la mierda. Ya. Ya, 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 ya. Dile la verdad, ¿qué importa? Dile la verdad. Sí, ya, ya, ya. Claro, pero... Se besaron. Confirmativo, dijo. ¿Cómo confirmativo? Los ha mirado cómplices. O sea, no lo ha besado. Ella acaba de decir que se besaron. No, 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 no lo he dicho eso. Ella acaba de decir. Afirmativo. Hace 7 años. ¿Cómo ves? Ella me dio un piquito. Entonces, ¿por qué niega? Es negativo, claro, hace como 20 años. Ya, no, no lo niegues. 20 años tampoco. No, se dieron un pico. ¿No te das cuenta que lo han negado? Lo han negado, lo han negado. ¡No! ¡No, no te vayas, por favor! ¿Y ella por qué se molestó? Pues ya lo dijo que sí. Ya fuiste, por ahí a la clase. Te cagaste, Yanina. ¿Te das cuenta que te están negando, no es cierto? El punto. ¡Va, avanza! ¿Y por qué te vas? Peor son otras cosas. A mí no hay otra pregunta. Cindy. ¿Su trabajo? No me vienes con cara de mala porque yo no he inventado. Mira la cámara cómo es para que se diga a ti. Yo nunca me he metido en una relación de dos. Yo nunca me he metido afirmativo. ¿Puede ser inconsciente? No. Afirmativo. Yo nunca me he metido afirmativo. Yo nunca me he metido afirmativo. Yo sé que eso no es verdad. Afirmativo. Yo sé que eso no es verdad. No puedes usar tú ni nadie en el presente. Perdóname, yo tengo fotografías. Muchas. Tú no. Tienes todo... Está bromeando. Te estoy jodiendo. Pues sí, me cagamos. Te lo ponen en serio. No, no, no. Te lo ponen en serio. Yo nunca he chapado con Hamilton Bravo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién puede ser Hamilton Bravo? ¿Qué mierda es Hamilton Bravo? ¿Puedes enfocarme? Enfócala, por favor. ¿Por favor? No, 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 no. No puede ser esa pregunta. Todo el mundo sabe que yo tengo una relación con él y no me lo voy a chapar. ¿Qué voy a hacer con Hamilton? Bravo, bravo, bravo. Me parece tan estúpido. ¿Qué ha comido? Ay, no, shit, ya. Volpeame la página. ¿Alguna tontería? No voy a contestar. Las tonterías no vamos a contestar. Calla a todos. ¿Qué significa pierdo? Cindy, Cindy. Usted es una dama. Ya, ya, ya. Que te diga lo que te diga. Sí, qué correa, o sea. Yo nunca he estado con el dueño de una discoteca. Afirmativo, nunca he tenido ninguna relación con el dueño de una discoteca. Pero dile, dile que voltee, dile que voltee. Volteame la cámara, por favor. Por favor, la cámara. Afirmativo, yo no he tenido una relación con el dueño de ninguna discoteca. Limpia tu imagen, hermanita. Ya, 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 ya. Ahora he tenido sexo sin amor. Buena pregunta, coche. Ah, finges. Eres fingida. No, ahora Renato habla. Ahora Renato habla. Renato. ¿Qué tiene que hablar Renato? Renato. Renato, ahora háblame. ¿Qué tiene que hablar Renato? ¿Por qué tiene que hablar Renato? No, hay forma. Sexo mecánico. Yo quiero saber cuándo fue el beso. ¿Cómo, cómo, cómo? Negativo. Negativo. O sea, si ha tenido sexo sin amor. No. Qué mal. Creo que cualquier persona a veces pasa. Porque, no sé, manchito tal vez. ¿Qué ha hecho negativo? Oye, es muy morboso. Vota ese cigarro asqueroso. Vótalo ya. La verdad es que... Oye, mi chapa. Dame mi chapa. ¿Vas a votar? Y cuando yo gané la pizza, invité a todos. Qué ridículo. Cuando nosotros ganamos la pizza, invité a todos. Qué ridículo. No, vayan a la sección. No, 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 no. Votá ese cigarro. Votá ese cigarro. Votá ese cigarro. Está bien. Yo no, yo quiero sumar. Votá ese cigarro. Por favor. Tranquilo. Ten paciencia. Respira. Ok. Chicos. Chicos. Renato. Para. Ok. ¿Quién le se molestó? Tiene que tener más, este... Más carga, ¿no? ¿Por qué, ah? Yo le he dicho que tiene que tener más correa la cosa. Se sulfuriza muy rápido. Pero, ¿cuál es el tema con ella? ¿Ella es una persona que es conocida a nivel farándula o qué? Sí es conocida a nivel de espectáculo. Una chica joven que tiene que ver... ¿Ella es actriz? ¿Es comediante? ¿Qué cosa es? La chica es bailarina. Bueno, hasta donde yo sabía, era bailarina de una agrupación. Ajá. Después... ¿Y por qué el amor es tan tanto como su vida privada? Porque tuvo un rollo... Ella tenía una relación con un futbolista. Que supuestamente... Bueno, no supuestamente, porque supongo que sí era cierto. Era un pata casado. Y hubo todo un rollo entre la esposa... O sea, ella destruyó un matrimonio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Grabándolo! ¡No! Ok. Juana tiene una relación con un pata casado. Está rompiendo un matrimonio, ¿no? Bueno, es que eso es como se ha mostrado en toda la prensa. Lo cual no quiere decir que sea verdad. Claro. La verdad de ella es otra. Entonces, ella dice otra cosa, ¿no? Y lo que la lanza, digamos, entre comillas, a las marquesinas, al espectáculo, es que ella se comía a un hombre casado. No sé si lo comía o se lo comía. Pero eso fue la noticia sensacional. ¿Sí? ¿Qué estás hablando? Yo le estoy preguntando a ellos por qué, de dónde conocen ellos. Porque yo les digo, ¿de dónde la conocen a Cindy? Ellos me dicen que tú tenías una relación con un hombre casado. ¿Y a quién le importa mi vida? ¿Y a quién le importa? No26. Gracias por ver el video.